Buenas tardes, somos Verónica Alaria y Néstor Aguayo somos papás de tres hijos, la menor, Serena, es una niña de 10 años es una niña transgénero nosotros como familia somos de acá, de Neuquén, capital hemos ido acompañando, porque Serena es de muy chiquitita nos fue contando quién era, eligiendo cosas que tenían que ver con el mundo femenino nosotros pensábamos que era un niño porque uno tiende a unir la genitalidad o el sexo biológico con el género pero Serena pudo ir diciéndonos que ella es una niña y en esta tarea estamos acompañando como familia su autopercepción y algo que a veces no es tan fácil, pudimos ir acompañando desde el amor y hoy Serena, que ha elegido su nombre, ella es Serena Catalina Aguayo Alaria tiene también su cambio registral, tiene su DNI con su nombre y bueno, es una niña muy feliz que está en cuarto grado en la escuela pública de acá, de Neuquén, capital Mi nombre es Néstor, Néstor Aguayo, soy el papá de Serena hemos como familia decidido acompañarla nada más que con el objetivo, nada más y nada menos que con el objetivo que creo que tenemos todas las personas que es querer ser feliz entendimos que la cuestión de identidad para ella no es una cuestión para el futuro, ni como para nadie para todos es ya, todos queremos ser ya y entonces no podemos seguir pensando que cuando sea grande, sea lo que quiera porque en ese camino se pierden muchos años de vida y no permitimos ser feliz durante muchos años en este caso Serena entonces por eso decidimos, queremos que sea feliz al igual que quiero yo, que quiere Verónica, que quieren mis otros hijos y todos los que escuchan, seguramente lo que quieren en su vida es ser feliz es lo único que pretendemos con nuestra hija y como con nuestros otros dos hijos queríamos decir que la identidad de género no es algo que se elija la persona lo auto percibe y esto es lo que hizo Serena y que nos pudo ir contando y que nosotros pudimos escuchar, registrar y acompañar y en función de eso y de lo que decía Néstor pensamos que el presente de hoy de Serena es muy importante y por eso trabajamos en pos de que las infancias sean plenas sean libres y sean felices siempre no sé, no sé muy bien qué decir sí, contarles que es un proceso complejo familiarmente, personalmente pero que nos completa, nos llena de emoción por decir que a través del amor que sentimos por nuestros hijos podemos animarnos a acompañarnos a los tres en el proceso que cada uno tenga y en este caso el Ser nos llamó la atención antes el ser pasaba como más desapercibido qué va a hacer, qué quiere ser en este caso resultó mucho más fuerte el ser bueno, nos tuvimos que adaptar y estamos en ese proceso de acompañar a Serena para que sea lo más plena posible lo más feliz posible mientras Serena era pequeña y en casa y elegía estos juguetes y juegos nosotros íbamos acompañándola y comprándola ella tenía vestidos y juegos de la casita todo lo que uno entiende desde el mundo femenino pero cuando ella empezó Jardín de Infantes inició su escolaridad obligatoria en sala de 5 Serena nos vino a contar que tenía un problema y su problema tenía que ver con el afuera que ella se ponía estos mismos vestidos para jugar y que tanto nenes y nenas en los distintos sectores de la casita de los constructores se reían o le decían que no era su lugar y ahí ella vino a manifestar que era un problema y ahí nosotros pudimos empezar a entender que desde lo social significaba un problema y cómo la escuela es receptáculo de todo lo que pasa en la sociedad también debemos decir que por suerte gracias a Dios o la frase que a cada uno se le ocurra gracias al cosmos Serena contó siempre con el apoyo de maestras que la acompañaron que aunque no conocieran incluso las palabras como tampoco las conocemos nosotros niña trans, persona trans la acompañaron, la contuvieron se trabajó en el grupo de ellas ya sea en jardín, en sala de 5 como en primero, segundo, tercero y ahora en cuarto en su escuela en la que está y la escuela le dio una contención los docentes le dieron una contención que la verdad que sería ideal que fuera para todos pensando en todos y todas pensando en que esa contención debería ser en realidad para todos los niños de nuestras escuelas y también alentar y pensar que las escuelas pueden ser obstaculizadores o facilitadores en los espacios en que las infancias se desenvuelven y alentar a los docentes a que nos convirtamos en observadores de las situaciones y en escuchar a las infancias a todos los niños, niñas y niñas